Música Música Únete a la evolución Música Música Si vato En los primeros directos que hice Hace como 2 meses Más o menos Traje el 2 Aquí a directo Y cuando salió El 3 luego luego saliendo Me hice de el y lo jugamos Pero ese lo lleve exclusivo a Youtube No lo taqué en directo Donde están Donde están Aunque son malillos Porque ni han reaccionado ¿Quieres apagar la luz? Si sirve Uy se me laggeo Nah Esa cosa si mata Ah ya tiene el sniper pesado Chínate el de 50 wey Para que tenga vida Música Al mercado le dio like al directo Gracias a bravan por tu like Máte ese pan a Miguel Máte ese pan a Miguel Música 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 Lo dejo de jugar, lo dejo de jugar unos dos o tres meses para desintoxicarme ese rollo y luego ya regreso a jugar. Ay, es que si pasa. También yo jugaba League of Legends. Digo, no quiero que acá los seguidores de Beaker vean en mi fase más tóxica. Tienen mucha altura, eh. En un día quiero enseñarle a jugar a Orochi. Ah, vato, estoy aprendiendo a jugar poco a poco, vato. ¿Te enseño? No todos somos... Máster. No todos tenemos tiempo para jugar todo el día. De hecho, yo soy Godín, vato. No, pero dije en un día, en un día. O sea, yo soy Godín, vato, y yo trabajo nueve horas por un salario de caca. Y a las noches que vengo me pongo a jugar. No, no te voy... Bueno, cuando estés en... Pues ya... Ya para... ¿Para qué son? ¿En vivo? ¿Para qué son las cañas? Las cañas de pescar aquí. Ah, para pescar. Sí, pero o sea, ¿qué beneficio te trae? Ya, eso me ha quedado. Este... Para pescar pescados. Esperame, wey. Pasos. Este... Para pescar pescados que te dan vida, wey. Que hay raza. Ahí viene uno, eh. ¿Dónde está ya, wey? Viene acá abajo, wey. Hay que esperarlo. Ya están a los chingados. No, está haciendo una de las van a quitar estos pavos, wey. Les recomiendo jugar. Fíjate que... Que sea mejor que ustedes. ¡Uy! ¡Los armas de Deadpool! ¿Quién las agarra? Agarra si quieres estas, ven. Son muy buenas. Con un disparo te da cada vez escudo. Ay, me están disparando. Uy, madre. Se llena otro, cabrón. Aguas, wey. Uy. Un otaku. Construyele, hija. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Excelente. Bravo. Acabo de estertar. Tíralo. Está arriba. Es un otaku. Que no se da. ¿Ya se murió? No. No. Entonces lo perdí de vista, wey. Y nada más solo pon atención porque esos... No, ni luego ni... Ni bien te... Ni bien te volteas y ya está. No. 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 Cúbrelo. Cúbrelo. Recuerda que es nuevo. Está aquí abajo. Se está cubrando ese, wey. Ahorita es la boca chida, wey. Aquí viene. Ahí viene. No. Ayúdame, ayúdame. No, no. Ayúdame, ayúdame. No, no... a la gente güey. Vamos a regresar al sala. ¿Tú dónde eres yo? Yo soy de Perú. Perú. Peruano. ¿Cuándo le vas a donar una llama? ¿Una qué es? ¿Cuándo te va a donar una llama? Gente por acá. ¿Un asiático? Sí, te escucho vato, ya. Ah, ya. ¿Qué si me mato? ¿Y solo? Los mejores son los de Estados Unidos, los estadounidenses. ¿Qué anda Ramiro? ¿Ya pagaste el internet o qué? Bueno, los chingas son los mejores. Pues ten chinga pagarlo. No tuve que colgar el del vecino güey. Fui a pedirle la contaseña ahorita, güey. No me la quería dar. Oye, ¿qué onda con la tormenta? Está como agua, ¿no? Sí, ahora es el tsunami. Ese guato ni se dio cuenta. No pude entrar al evento, la verdad. Mmm, ya. ¿No visteis por el YouTube o algo? Sí, sí lo vi, pero no me ha quedado claro lo de la tormenta. ¿Qué? Ahora es full agua, ¿no? Sí. ¿Con daño? Sí, un tsunami. Ah, ok. Yo pensé que para verlo, vato, ¿no? Sí, pásalo. Pásalo y ya. ¿Pero qué, es este video o es un stream, vato? Digo, porque si no le voy a publicar. No, es grabación, grabación. Ah, ok. Pues pásamelo, güey, si quieres. Le saco ahí unos clips o lo hago en corto y lo subo aquí a aquí a la página. O igual y veo si hago un tipo vlog y lo subo al canal de YouTube. Que por cierto, raza. Yo reaccioné el evento. ¿Cómo? Yo reaccioné el evento, pero de... Aparte, porque no pude entrar literal. Ah, sí, es que se ganaron los servidores, vato. Yo no, yo no entré. Bueno, aparte de que ese habría estado trabajando. EmilioPG me dice, hola, bro. ¿Cómo estás, Emilio? Esperemos muy bien. Yo sí que voy a entrar, pero por mis controles dije, no, no voy a entrar. Nos estamos separando bien, cabrón, vato. Sí. La skin de Greve. Quiero que salga ya. La skin de Greve. Más, desde la temporada que inició, todavía no, no la ponen. Sí. Que salga la skin de Orochi, no, no manche. Me llevaré 10. Además tengo una pinche pistolita y una escopeta. Mande. ¿Qué harías si te, si Epic te, te hace un skin sobre ti? ¿Qué hago, güey? Pues, no sé. Publicidad. Compren mi skin, perros, los va a ser inmortales. Estaba bien bañado. Sí. Y vale 10, diría. Yo le diría a Epic que si hiciera una skin de mí, sería con la condición de que esa skin te hiciera tener munición infinita. Uy. Si no, no hay trato. Que sea gratis. Dale que sea gratis. Sí. Que sea gratis y se suscriben y me siguen en la página, güey. Si son seguidores o la gana. O como dicen aquí, que sea de grapa. Va a ser la típica de que todos llegan, se suscriben, pasan el sorteo y se van. Le pones el baile de los viejitos, güey. Yo diría que sí le harían toda la misma cara con todo y lentes con su coleta. Dice Kaden, te hacen el favor y pones condiciones. Ja, ja, ja. Es una suposición, Kaden. Nadie me está haciendo una skin. Dice ser invisible, como dijo Ramiro. ¿A quién se le está escuchando el teclado? O no sé. Yo no soy, así que tiene que ser Dayan. Creo que a mí, no sé. ¿Tienes teclado mecánico o qué, güey? Ah, sí. Me imagino, me imagino que puedes escuchar un chingo. ¿A quién me dispara? Mira, está muerto ya. Ahí viene su compa, eh. Ah, ya lo vi, eh. Está otro muerto. Inspeccionalo para ver dónde están los otros dos. Ahí va Ramiro. Eso me gustó de este juego y esa madre de inspeccionar de confiesa. Ahí lo vi, están reyendo. Cientos, ciento seis. ¿Dónde? Ahí lo he construido por allá. Dirá Ramiro, déjenme algo. Se está escapando, ¿no? Sí. Uy, uy, uy. Qestion dice que te hagan el baile de Richard... De Ricardo Milos. Ah, eso sería brutal, ¿no? Dale a otro y yo, yo... Mi skin saldría con el baile de Ricardo Milos. Que le saquen un segundo estilo con la ropa de Ricardo a Milos Ay, como tiene un chingo de ropa, güey Con su pelzoncito de la bandera de Estados Unidos ¿Dónde están estos vatos, güey? Ya lo vi Otorno Otorno Muerto Que salga una esquina así Aguas, que el otro güey quién sabe dónde anda O lo mataron Ya, son los cuatro Ya, desde hace rato ¿Por qué nomás faltaba ese güey? Yo soy con que había dos a lo lejos Ah, no, ya murieron ya Acá hay un camión de vida para que se pongan full todos Uy, aguas, eh ¿Alguien tiró eso? ¿Pero el enemigo? Ustedes pin el camión de vida Uy, está arriba, está arriba de la casa En el techo Ayúdame. Ya me agarro un poco de soñe pero aguanto. Tiene escudo, tiene escudo. Acá hay un franco molado para que alguien lo agarre. Saca, saca. Uy, matalo, matalo. No tiene idea, no tiene idea. No tiene idea, no tiene idea. Vamos, dale, dale. Dale, dale. Buena. Buenísima. Sí tengo gente. Invecciona, invecciona. Creo que he visto gente por acá. Allá están, detrás de la montaña. Ah, están por allá todavía. Alá, qué lootazo tienes. Tienen balas de fusil, de casualidad. Sí, güey. Verdad, un poco procesos. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente. Vente. Ya, cayó uno. Uf, edó al 3, eh. Ah, aquí está el otro. Es un gato, es un gato. Ya murió. Espera. Los 2 están viendo por allá, eh. Ahí están los... No, no, recuperé ese loot. Allá son 3 Un pescado y otro una bombardea El palito Hasta el pranco Uff Ha tocadoisimo el pescado El pescado ha tocadoisimo Ya esta incluso muerto Vaya Que anda Para que la tengas la uses Faltan 2 Quedan 2 Quedatela O bueno llévasela Dejame le doy la vuelta a la montaña Ahí esta, aquí esta, aquí esta, aquí esta abajo Es una Es un fusil de midas Si uno esta bien nadando por acá Alá, esta bien oscuro Ya vi están construyendo Es el que esta construyendo o que Si Este es uno, el otro no lo ubicó todavía Se unió Un chino Ya ha tirado uno Hay que revivir, hay que Hay que darle Tome, tome Tome El gato No lo abandono No lo abandono No lo abandono Ayy Ay, 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 ay Vamos, dale Si ¿Que esta el vato? No, 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 no Por la espalda Tírate, 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 aquí te juego Te lo vi Vamos, Toruchi Hijo de su pinche madre ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Si la ganan, si la ganan, si la ganan Es el ultimo Es el ultimo Corran a la zona, corran a la zona Si, déjalo ahí Si, déjalo ahí El botello está más difícil para escapar ahí No Ramiro, no abandones allá Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ramiro, ayúdalo ahorita Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Es más fácil que lo ayudes, güey Para que entre los dos Aquí el vato Cubrele la espalda Uy Está jugando bien, eh Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Oye, ese está jugando bien, eh Eso Que ganamos, güey ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? El Dian Ok Ramiro, al final serviste para pura caca, güey Te salvé tu pellejo La verdad